Por medio de la reforma que impulsa el Gobierno al reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, las parejas del mismo sexo podrán unir las tarjetas de compra y así obtener un mayor monto. Este cambio está incluido en el proceso de actualizaciones hacia el diálogo sostenido con la asociación de concesionarios de este depósito a Codelgo. Según un comunicado dado a conocer por Casa Presidencial, actualmente las parejas casadas pueden unir sus tarjetas para realizar compras de hasta 2.000 dólares. Con el cambio propuesto también se permitirá el beneficio a las parejas del mismo sexo, una vez que entre en vigencia el reglamento y este beneficio también alcanza a parejas heterosexuales en unión de hecho. Precisamente el Gobierno se reunió el 10 de julio con representantes de Codelgo para avanzar en una agenda de trabajo con el fin de modernizar el depósito. Estuvimos con la gente de Codelgo en un proceso de diálogo que iniciamos hace ya algún tiempo sobre fórmulas para poder modernizar el depósito libre de golfito y hacerlo competitivo en un mundo como el actual en que ya el costarricense de hoy en día no es como el de 1985 cuando se creó el depósito que no tenía los conceptos de moles, no sabía ese concepto. Otros cambios al reglamento implican añadir más objetos libres de aranceles a la lista actual, ya que esta se encuentra desactualizada. Además no tenía la posibilidad de adquirir ciertos productos que hoy gracias a los tratados de libre comercio tenemos más a la mano y en ese sentido esa modernización es necesaria para darle competitividad al depósito. Sumado a ello buscan alternativas para mejorar la atención en fechas donde las compras son masivas como el día de las madres y navidad. El establecimiento de los semestres de forma distinta, de forma que navidad y el día de la madre no quedan en el mismo semestre, que son dos épocas pico de ventas en el depósito libre comercial de golfito, todo bajo un ambiente muy propositivo entre las partes. Se espera en los próximos días continuar con estas negociaciones.